Hoy vamos a buscar la supuesta foto más vieja que se tiene de Santiago. Supuestamente es de 1860. Vamos al archivo histórico de Santiago a buscarla. Vamos a ver qué encontramos. Gracias por ver el video. Bien, ya obtuvimos la foto. Ahora vamos a hacer un estudio exhausto sobre ella. Bien, ya tenemos con nosotros la fotografía. La escaneamos y la imprimimos para hacer una comparación o confirmar el lugar de donde fue tomada la fotografía. La fotografía fue donada por Pedro M. Hungría al archivo histórico, pero no se saben detalles de dónde fue tomada. Algunos dicen que incluso no es Santiago. Se cree que fue tomada desde el Cerro del Castillo o lo que es hoy el monumento. Y por lo que vemos, allá detrás se ve la cordillera septentrional. Pero algo no me cuadra con que fue tomada desde el Cerro del Castillo. No me cuadra es que la fotografía presenta una montaña inmediatamente, bordeando los límites de las casas. Si nos vamos para 1860, la ciudad no llegaba ni siquiera a la calle Cuba en ese entonces. Lo que está muy lejos de la montaña, el Cerro del Castillo. Y la ubicación de la montaña que se ve de fondo, la cordillera septentrional, no concuerda con la ubicación vista desde el monumento. O sea, si fuese hoy. Y la teoría que tengo es que fue tomada desde la loma, desde la fortaleza San Luis. Entonces vamos a ir a la fortaleza San Luis para verificar si fue realmente ahí. Algo que debemos tener claro es que en 1860 la República Dominicana estaba dominada por los españoles. Y la Guerra de la Restauración, uno de sus momentos en 1863, la ciudad fue incendiada. O sea que, si la foto fue en 1860, lo que vemos en la foto fue hecho cenizas por aquel incendio de 1863. O sea, tres años después. O sea, la foto, lo que vemos, no existe. Desapareció. Bien, llegamos a la parte de donde creo que fue tomada la fotografía. Es aquí. Estamos en la Vicente Estrella con Milla. Donde tengo la teoría de que fue aquí tomada la fotografía desde aquí arriba. Esto hace más de 100 años era una loma prominente aquí mismo. Vamos a subir. Vamos a comparar desde aquí arriba. Vamos a comparar desde aquí arriba. Una de las casualidades que hemos encontrado es una pequeña casita. Miren. Esa casita de ahí tiene la misma forma que la casa que presenta donde están las personas paradas en la fotografía antigua. Vamos a ir. No significa que la casita haya sobrevivido al fuego, pero quizás ha mantenido la misma forma. Quizás después del fuego se construyó y así fue sobreviviendo a través del tiempo, manteniendo la forma de la casita. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver las fotos detalladamente, digitalmente, qué podemos encontrar, qué podemos ver de ese Santiago que ya no existe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!